Don Robin Buix, CEO de National Netherlands, ha recibido el premio en la categoría de servicio al cliente. ¿Cómo ha recibido este premio, Don Robin? Para nosotros está en muy positivo reconocimiento de todos los esfuerzos que hemos hecho en los años pasados para mejorar la experiencia del cliente vía innovación. Y ahora tenemos clientes 100% digitales y su satisfacción crece cada día. Para nosotros es una motivación continuar muy fuerte en este camino. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el premio. Ok, muchas gracias.